¿Sabes, profe Diana? Cuando te acompañé a vacunar a tu perrito Benjamín, me gustó mucho esa profesión de cuidar a los perros y a las mascotas. Yo también quisiera ser veterinaria cuando sea grande. ¡Ay! ¡Qué bonito, Claudia! ¡Qué bueno que te gusten los animales! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! Soy la profe Diana. Estamos conversando con Claudia Cerezo sobre las varias posibilidades de estudio en la universidad. Y dime, Claudia, ¿a ti qué te gustaría ser? Bueno, a mí la verdad me gustaría ser futbolista, sí, porque yo tengo un equipo con mis amigas que se llaman Las Dinámicas y metemos muchos goles, sí. Me gustaría ser futbolista o bailarina, porque me gusta bailar, bailar, bailar. O también me gustaría ser corredora de Fórmula 1. O de pronto me gustaría ser profesora, sí, profesora como tú, porque me gustan las matemáticas. Sí, tranquila, tranquila, Claudia, ya me sigues contando en confianza todo lo que te gustaría hacer en la universidad, porque ahí tienes que elegir una opción. Bueno, comencemos con nuestro programa divertido y educativo, porque aquí siempre aprendemos juntos en Educa con... Hoy en los programas de televisión para bachillerato hablaremos sobre la vocación y por qué es importante informarnos correctamente a la hora de elegir una profesión. Pónganse cómodos, porque ya empieza Aprendemos Juntos. Mira, Claudia, hacer eso. Tu profesión debe ser algo que te apasione, que te haga feliz. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar, me gusta hacer simple lo difícil y divertido lo complejo. El que enseña aprende dos veces. Me decía un maestro Víctor Hugo, un maestro muy querido. Entonces, debes encontrar primero tu vocación. Y esta vocación debe estar alineada a tu proyecto de vida. ¿Entendiste? ¡Vacación! ¡Ah! ¡Vocación! ¿Y qué es eso, profe Diana? Presta atención a este video, Claudia. Sí, sí, sí. ¡Vocación! Yo quiero saber mi vocación. Quiero saber mi vocación. ¿Cómo estás, profe Diana? Hola, chicas y chicos. ¿Sabías que la palabra vocación proviene del latín que significa llamado o inspiración? Es decir, estamos hablando de una inclinación o impulso interior en cada persona por hacer algo. También tiene que ver con la curiosidad, el interés y el placer que te produce llevar a cabo cierta actividad. A todas las personas nos gustan algunas tareas específicas más que otras o somos muy capaces, hábiles o talentosos para algunas actividades como cantar, bailar, pintar, hacer deporte y otras más. La vocación tiene que ver con el conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una tendencia en la persona. Esta actividad la puedes desarrollar a lo largo de la vida, con proyección al futuro y en el contexto y en la realidad en que te desenvuelves. Marca tu ruta, busca maneras de organizarte, proponte a aprender algo nuevo cada día y persigue tu proyecto de vida. ¡Ay, qué bueno! Ya entendí lo que es vocación. ¿Y dónde puedo encontrar información sobre la profesión que me alegre el corazón? Hiciste un verso sin esfuerzo, Claudia, hacer eso. De pronto lo tuyo es la literatura. O el hip hop, corazón, profesión, melón, melocotón. O de pronto te me haces cantante. Pero recuerda que la información debe ser confiable y actualizada. Por eso, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a encontrar información sobre la profesión que les gusta? Veamos. Hola, profe Diana. Hola, chicas y chicos. Las familias influyen de manera directa sobre las decisiones y elecciones de las y los estudiantes, en materia vocacional y profesional. Por esta razón, merecen una reflexión especial. ¿Qué podemos hacer las familias para apoyar en esta decisión? Para empezar, acompañar y respetar las elecciones y actividades, intereses, preferencias del uso del tiempo libre, lecturas o motivaciones que te gusten y te hagan feliz. Lo importante es conversar en familia, buscar información en las diferentes profesiones o oficios, qué competencias y afilidades se requieren o las posibilidades de financiamiento. Las ferias de carreras, talleres vocacionales, experimentar cosas nuevas e investigar son otras alternativas que te permiten tener información y elegir tu mejor opción. Las personas adultas debemos evitar imponer nuestros propios intereses. Dejemos de lado nuestras expectativas particulares para que las chicas y los chicos tengan la oportunidad de tomar sus propias decisiones y ser felices con la actividad que elijan. Siempre será la mejor. Ay, estoy confundida. Yo primero quería ser veterinaria para cuidar perritos, pero ahora no sé. ¡Ya sé! Voy a hacerme youtuber. Sí, porque una amiga me dijo que uno se hace famoso y es bien rentable y hasta se hace millonario. O mejor me voy a hacer... Ay, qué confusión. ¿Qué preguntas debo hacerme para elegir bien una profesión? Hola, amigas y amigos de Aprendamos Juntos. Mi nombre es Milena Lazo y el día de hoy les voy a hablar sobre qué análisis debe hacer un estudiante para elegir una carrera profesional. Los adolescentes y jóvenes deben considerar el desarrollo de su proyecto de vida integral el cual requiere del apoyo de factores externos como la familia y el contexto social que con un enfoque intergeneracional inclusivo de derecho, entre otros, consolidarán desde los ejes de autoconocimiento, información y toma de decisiones el análisis que requiere esta etapa trascendental en el desarrollo del ser humano. En el eje de autoconocimiento, piensa cuáles son tus intereses, valores e identidad. Evalúa tus competencias, habilidades y prejuicios. Define tus prioridades y metas. Mientras que en el eje de información, revisa la oferta académica de universidades e institutos locales, nacionales y extranjeros, particulares y del Estado, modalidad de estudio, jornada de clases, sistema de becas o financiamiento. Investiga sobre tus posibles campos laborales y si es posible, visita alguno de ellos. Considera la situación económica de tu familia. Infórmate sobre el proceso de admisión implementado por la Cenecid, denominado transformar. En el eje de toma de decisiones, respondemos a las siguientes interrogantes. ¿Qué amas hacer? ¿Qué soy muy bueno haciendo? ¿El mundo y mi entorno de qué profesiones necesitan? ¿Por hacer este oficio o profesión me pagarán? ¿Existe similitud entre lo que amo hacer y lo que soy bueno haciendo? Comparando lo que el mundo necesita y la administración que recibiría, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Cuáles son las profesiones que descarto? ¿Cuáles son las que me gustaría estudiar? Considerando estas preguntas, pienso que vas a tomar la mejor decisión. Me gustó mucho compartir este tema con ustedes. Sigan viendo Educa Contigo. ¡Hasta la próxima! ¿Qué profesión crees que me quede bien? Yo creo que también puedes ser actriz, porque tienes ese lindo carisma, ese lindo carácter. Ay, pero yo no sé si ser científica, deportista o youtuber. ¿Y youtuber es una profesión, Claudia, hacer eso? Mira, lo importante es que consigas mucha información sobre la profesión que te gusta y analices las ventajas y las desventajas. ¿Y si mejor les pregunto a mis amigos qué profesión van a seguir y yo hago lo que mis amigas y mis amigos hagan para estar juntos? No, porque la profesión es una decisión muy importante en tu vida, ya que define tu futuro, Claudia, hacer eso. Ay, ya entendí, profe Diana. ¡Qué bonito es! ¡Aprendemos juntos! Sí, la pasamos súper bien aquí en Educa Contigo. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¿Te imaginas poder conocer la posición del electrón alrededor del núcleo? En el video anterior aclaramos que no se puede determinar con precisión la posición, pero, ¿si lo manejamos con probabilidades? Pues, es exactamente lo que hizo Schödinger. Desarrolló una ecuación que describe la región de probabilidad, donde podemos encontrar al electrón girando alrededor del núcleo. Sin duda, las aportaciones de Broglie, de la naturaleza dual del electrón, y Heisenberg, el principio de incertidumbre, prepararon el camino para el desarrollo de una amplia y nueva teoría de la estructura del átomo. Ahora, ya sabes de la naturaleza ondulatoria del electrón, y la definición de su comportamiento con términos apropiados para las ondas. Así, se abandona cualquier intento por tratar de definir con precisión la ubicación y su trayectoria, como si solo fuera una partícula. El nuevo enfoque es un modelo que describe con precisión la energía y la ubicación del electrón, en términos de probabilidades. Esto corresponde al modelo mecánico cuántico de la materia. Su importancia radica al constituir la nueva y potente forma de cómo entendemos y visualizamos la estructura electrónica de un átomo. En nuestra clase, profe youtuber de química, hablaremos sobre el modelo mecánico cuántico de la materia. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre las coordenadas cartesianas y polares en un eje tridimensional. Ahora, continuemos con un poco de teoría. La ecuación de Schödinger define la región con mayor probabilidad para encontrar al electrón. La resolución de la ecuación de Schödinger da como resultado una serie de funciones matemáticas denominadas funciones de onda, que denotamos con la letra griega C. Es decir, que la posición está dada por la función C en coordenadas polares, radio y ángulo. Entonces, ¿cómo Schödinger llegó a proponer su ecuación? ¿Cómo se describe la posición según la ecuación de Schödinger? ¿Qué relación tiene la ecuación de Schödinger con los números cuánticos? Responderemos a estas preguntas para entender en conjunto cómo llegamos al nuevo y asombroso modelo mecánico cuántico del átomo que actualmente manejamos. Empecemos. ¿Cómo Schödinger llegó a proponer su ecuación? Se basó en las aportaciones de dos científicos. De Brawley, la naturaleza dual de la materia, electrón, ya se conocía que el electrón actuaba como una partícula, pero de Brawley propuso que al igual que la luz, el electrón tenía características de onda. Así, dual se refiere al comportamiento de partícula y onda. Pero una onda no puede tener una posición definida en el espacio, porque se sigue propagando, como las olas de agua cuando lanzamos una piedra al agua. Heisenberg. El principio de incertidumbre explicó que existe esta limitación en la precisión con la que sabemos la posición x y la trayectoria momentum igual a m por b. La inequación es delta x por delta p mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. No lo demostraremos, sino solo nos concentraremos en lo práctico. Existe una limitación para saber la posición y la trayectoria del electrón. Sigamos. ¿Cómo se describe la posición según la ecuación de Schödinger? Pues bien, basándonos en los trabajos de de Brawley y Heisenberg, Schödinger definió la posición en términos de probabilidades, reuniendo todas las variables en una ecuación. La resolución de la ecuación de Schödinger da como resultado la función de onda c, donde la posición está en coordenadas polares, radio y dos ángulos. La función de onda c proporciona la información de la ubicación del electrón cuando está en un estado de energía permitido. Pero, si la ubicación del electrón está dada por una probabilidad, ¿cómo lo visualizamos en el espacio? Lo hacemos como una densidad de probabilidad como se muestra en la imagen. Observamos como una nube de puntos donde las regiones con una mayor densidad de puntos es donde existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. También se denomina densidad electrónica. La región donde no existe probabilidad de encontrar al electrón se llama nodo. Finalmente, ¿qué relación tiene la ecuación de Schödinger con los números cuánticos? Como ya sabíamos, la ecuación de Schödinger describe la probabilidad en función de un radio y ángulos. ¿Pero cómo representamos la densidad electrónica? Lo hacemos con tres números cuánticos. Javor había establecido el número cuántico principal n, que describía las órbitas permitidas. Pero la función de onda C se representa con tres números cuánticos, n, l y m, de la siguiente manera. La solución de la ecuación de Schödinger nos da un conjunto de funciones de onda denominadas orbitales. Cada orbital describe la distribución específica de la densidad electrónica, como la energía y la forma característica. Es importante establecer la diferencia entre la órbita de Bohr y el orbital de la mecánica cuántica. La órbita es la trayectoria definida y el orbital es la región de la probabilidad. El orbital está definido por n tamaño, l forma espacial y m orientación. En la clase de hoy hemos aprendido que Schödinger basó su ecuación en dos aportaciones importantes, la naturaleza dual de la materia de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que Schödinger desarrolló su ecuación que describe el modelo mecánico cuántico de la materia, la ubicación del electrón como una densidad de probabilidad, y la ubicación del electrón en un estado de energía permitido. Que el modelo mecánico cuántico de la materia se define por funciones de ondas denominadas orbitales, con energía y forma característica, descrito por tres números cuánticos, n, l y m. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. Hasta la próxima. ¡Hola, amigas, hola, amigos! Soy la profe Diana. Estoy aquí junto a mis compañeras y compañeros docentes planificando un proyecto interdisciplinar con enfoque humanístico. ¡Hola! ¿Saben? Mis estudiantes de bachillerato quieren saber de qué manera pueden mejorar la comunicación en el hogar. ¿Qué actividades les proponemos? Para esto, tenemos una lectura en el texto escolar que les permitirá reflexionar sobre la democracia y la construcción del estado plurinacional. Para esto, podemos preguntarles qué implicaciones, interpretaciones y predicciones pueden sacar del texto. Entonces, las y los estudiantes comprenderán que el tema que nos une estas dos semanas será la convivencia armónica y la cultura de paz. Para que exista una adecuada convivencia armónica, podemos tomar en cuenta el número de la población de nacionalidades y pueblos del Ecuador. Escuchen. Se puede indagar sobre estos datos y colocarlos en la recta numérica de números naturales y luego se los puede separar en intervalos. Así, se visualiza la conformación de los distintos pueblos y nacionalidades del país y la importancia de reconocerlos. Gracias a las obras literarias, podemos desarrollar nuestras propias ideas y condiciones, ampliando nuestro punto de vista, expresar nuestras emociones y pensamientos. Esto a la vez desarrolla el pensamiento crítico y la opinión, algo muy importante en la formación de la personalidad. Exacto. Y para que puedan representar a través de la acción poética, que pinten frases de las obras literarias, que representen el derecho a la diversidad y a la autoidentificación étnica. Lo pueden hacer en las paredes o en los carteles de gran tamaño. Muy buena idea. ¡Qué lindo es interrelacionar las áreas del conocimiento! No hay nada mejor que el trabajo colaborativo. ¡Gracias, profes! Además, no se olviden que debemos invitarles a que guarden todos sus productos en el portafolio. Con seguridad los utilizaremos en el siguiente proyecto, que será Sociedades Sostenibles. Esto les va a encantar, porque siempre mis estudiantes se preguntan cómo los hogares con buenas relaciones ayudan a disminuir las problemáticas de convivencia. A ver, termino de escribir y ya está. ¡Gran trabajo, profes! ¡Qué lindo es planificar! Recuerda, si necesitas más información, puedes ingresar al siguiente enlace. Recursos2.educacion.gov.es Selecciona el ciclo escolar y accede a las guías y lineamientos para la elaboración de proyectos interdisciplinarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una música de Ucrania para compartir, ¿sí? Esta es mi abuela Sofía y el de al lado soy yo. Siempre tuve la necesidad de sentirme más cerca de ella. de nuestro vínculo, como abuela y nieto, pero nunca supe bien cómo. Un día mi papá me llamó y me pidió que vaya a tocarle el acordeón para despedirme, porque ella estaba muy perdida, pero ella ya no me reconocía. Y de pronto, algo empezó a cambiar. ¡Gracias! 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 S-Gracias! Trabajo, estoy volando! Porque fue la oportunidad que tuve yo para expresarme artísticamente también. ¿Qué tienes? T- retaining. No, no, no! La tía... Quería decir que vos me dijiste que me siente acá, pero acá se les ve las caras, nada más. Está bien. Y ustedes recién movían manos y hacían gestos que vos querías provocar también en la abuela lo mismo, pero eso no se ve porque me dijiste que me siente acá. A veces lo veía un poco nervioso, Andrés, pero bueno, está todo bien. Bueno, abue! ¿Y qué hacemos? ¿Con qué? Con esto. Ahora ahí los tengo, ahí está perfecto. Hostia. ¿Qué? No tenés que hablar. Estoy muy concentrada con esto. Está bien, pero no tenés que hablar. Bueno, estás poniendo la... Ah, perdón, perdón. Agárrala de costado, esperá. Pero si estoy todo el día, todo el tiempo en el mismo lugar, siempre es lo mismo. No me puedo lucir yo grabando. ¿Pero creés que podés hacer eso? Creo que puedo intentarlo y creo que podría lograrlo, sí. Pienso. Lo de mi tía claramente no era la cámara. Pero no podía negar sus buenas intenciones. Así que la nombré productora y chofer de la serie. Decidimos dejar la cámara fija. Micrófono. Nos faltaba encontrar el formato. Adelante. No sé lo que voy a presentar. Jugamos al programa, Ed. Bueno, jugamos. ¿Qué programa? Que vos sos el director y yo soy la periodista. Sofía quiere saber. ¿Vos sos la periodista? Sí. Tenés que hacerme una pregunta. ¿Hasta qué hora trabajás hoy? Bueno, gracias por invitarme al programa primero. Gracias, te agradezco. ¿Hasta qué hora trabajás hoy? Eh, hoy, sábado. Sí. No, no trabajo. Bueno, está bien. Con eso nos alcanza. Agradeciendo al público. Muchas gracias. ¿Pero ese fue todo el programa? Ese era todo el programa. Programa cortito y simpático. ¿Y qué hacemos? Pero mandó una propaganda, ah, we algo. ¿Qué propaganda podemos hacer? Hay una llamada telefónica. Un participante. Hola, Sofía. Ahí está. Participante. No sé cómo te llamar. ¿Qué tal, Lili? Estamos haciendo un programa. No le hicimos participar por premios. Mirá. Bueno. ¿Le podemos decir ahora? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama el programa? No sé. Ponerle un nombre. Dolor de cabeza. El mágico mundo de Sofía. Soy Andrushka. Y soy el conejito. No. Yo soy el conejito. Ah, yo soy el conejito. No. Vos sos Andrushka. Yo soy el conejito. Yo soy Andrushka y vos sos el conejito. Una canción. ¿Qué dice? Un, dos, tres. Ven un sal. No, 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 no. Palma. Y mientras jugábamos, mi abuela me ayudó a darme cuenta de qué trataba nuestra serie. De final, si no seríamos abuela y nieto, ni nos hubiésemos conocido. Nada. Y ahora tenemos una linda amistad, un cariño y una linda propaganda. ¿Propaganda de qué, abuela? Una propaganda de cariño, de unión, para que todos los nietos estén así con las abuelas como yo con vos. Eso le hace bien a todos. Esta es mi abuela Sofía. Y un día, así de casualidad, grabándonos, nos volvimos a encontrar. Hola. Feliz cumpleaños, abuela. Te amo. Y ya, y ya, y ya. Aprendemos juntos con la profe Diana. De lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Lunes, educación inicial y preparatoria. Martes, segundo, tercero y cuarto de educación general básica. Miércoles, quinto, sexto y séptimo de educación general básica. Jueves, octavo, noveno y décimo de educación general básica. Viernes, bachillerato. Seguimos jugando y aprendiendo juntos. Síguenos en nuestras redes sociales. Jueves, octavo, noveno y décimo de educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los desórdenes alimentarios como son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son más que nada la parte psicológica, es la afectada. Sigo con la anorexia porque siento que no puedo manejar una comida normal. O me veo gorda o me veo flaquísima. Dejan de comer y pierden bastante peso. A veces se ven al espejo, se ven gorditas, pero en realidad no lo están. Una persona con baja autoestima busca mecanismos para llamar la atención, para que sus padres les traten de manera diferente. Muchas veces hasta los mismos padres, las mismas madres las impulsan a verse más delgadas. Son fotos tras fotos tras fotos que tú prácticamente estás obsesionándote con ellas y te estás criticando a ti misma. La ansiedad que uno tiene, o sea, es insoportable. Ellos se ponen un peso objetivo y no quieren comer más allá de lo que saben que les va a hacer perder su peso. Hay una búsqueda inconsciente de una forma de hablar, de decir las cosas, pero que no se las puede decir. Y eso que no se puede decir a través de la palabra se lo dice a través del cuerpo. Y el problema es que muchas veces puede llegar incluso hasta la muerte. Esta no soy yo, o sea, me estoy convirtiendo en algo que ni siquiera sé qué es. Y para mí es un monstruo, así es horrible. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Paulina, tengo 21 años. Empecé esto, tener anorexia, porque en el colegio me empezaron a decir mucho que estaba más gordita, que soy de peso. Yo tenía un grupo de amigos, los que me decían bastante a cada rato, entonces así como que ya estás engordado y Pauli bajarás de peso, entonces era como que chuta. Luego tomé conciencia así y dije, está bien, o sea, sí estoy como que pasada de peso, entonces voy a empezar haciendo una dieta. O sea, solamente empecé a quitar la comida. Como unos seis meses hice eso, lo bajé un montón. Y, o sea, bueno, con lo que la gente me decía, oye Pauli, estás mejor, estás súper bien, o sea, estás más flaquita y todo. Entonces yo decía, genial, está funcionando. La anorexia como síntoma puede corresponder a cualquier otra enfermedad de tipo clínico, es un síntoma que básicamente es la pérdida del apetito, el paciente deja de alimentarse por cualquier circunstancia. Esto es muy distinto a lo que es la anorexia nerviosa, que ya corresponde a un desorden de tipo psiquiátrico. El paciente tiene un miedo irracional en cuanto a lo que es su peso corporal, un miedo irracional a verse gordo, un miedo irracional a subir de peso. A pesar de que el paciente está extremadamente delgado, pues él continúa viéndose extremadamente gordo. Esta es otra de las características de esta enfermedad, pues hay un miedo constante, un miedo a subir de peso. Y esto es lo que hace que el paciente restrinja la ingesta de alimentos. Antes se consideraba que la anorexia se daba más bien a partir de los 17, 18 años, pero ahora con mucha más frecuencia aparece a partir de los 12, 13, 14 años. Incluso he conocido casos de personas, de niñas que a los 10 años ya tienen algún tipo de este problema. Yo llegué a pesar cuando estaba gordita 51 kilos y yo mido 1 metro 54, soy pequeña. Entonces, bueno, lo normal en mí era estar en 47 kilos, según lo que me decía la nutricionista. Y como me daba miedo, queríamos llegar a 45, pero lo más bajo que yo llegué fue 33 kilos. Y wow, eso sí fue como la muerte, o sea, eso sí, terrible. Y ahora estoy como en 39, 38. Una de las principales causas es emocional. Emocional en el sentido de que los jóvenes están con una lucha perenne de no perder su figura. Justo en la pubertad donde hay los cambios hormonales, hay los cambios en los caracteres físicos. Entonces ellos quieren tener una figura deseable. Lo de los amigos fue como que, no sé, como que prendieron un fosforito y pa, o sea, a la mecha. Porque era como que yo estaba a la búsqueda de algo a que aferrarme. Y encontré la comida. Como me dijeron que estaba gorda fue como que aquí está la solución. Entonces tengo que estar flaca y así voy a estar bien. Es uno de los factores de riesgo que predisponen a que los adolescentes padezcan este tipo de enfermedades y precisamente este tipo de factores psicológicos, ¿no? La autoestima muy baja. Son adolescentes que se dejan influenciar mucho precisamente por esto. Porque su autoestima no es adecuada, son muy influenciables y muy propensos a caer en este tipo de problemas, en este tipo de trastornos. Soy Camila Robles, tengo 18 años. Cuando tenía 16 años, sí, este, era gordita. Tenía sobrepeso y empecé, empecé a sentirme mal con mi cuerpo y quise yo bajar de peso, pero no bajé, este, yendo a gimnasios o cómo se debería bajar ni con dieta, sino dejando de comer, también ingiriendo pastillas para poder bajar de peso. Y ya, llegó un punto en que sí se hizo adictivo. No almorzaba, no merendaba, no desayunaba, nada. Cuando tenía 16 años, 15, 16 años, este, yo veía a las demás chicas y eso, entonces estaba de moda eso, lo de la bulimia, lo de vomitar después de comer. Entonces yo cada vez que comía algo, o sea, iba al baño así, me metía a cualquier cosa y lo vomitaba. Y, o sea, solamente fue por un tiempo, por cinco meses nomás, y de ahí ya dejé de hacerlo. La bulimia es cuando, o sea, exactamente por la misma razón, las chicas para verse más delgadas y para lucir mejor, todos los alimentos que ingieren, que consumen, buscan expulsarlos, porque comencé a engordar y veía a las demás chicas que eran flacas y todo eso. Y a mí me gustaba, o sea, yo también quería verme así. Y lo comencé a hacer. El paciente busca bajar de peso autoinduciéndose el vómito o puede ser de otra manera, como conductas purgativas, como, por ejemplo, tomar laxantes o cualquier otro tipo de medicamentos que le ayuden a bajar de peso. Primero te vas a llenar por comer, comes full. Y luego, de ahí te vas a sentir culpable porque lo que tú buscas es estar flaca. Entonces, tú sabes que comiste un montón. Te llega y dices, oh, por Dios, voy a estar obesa. Entonces, tengo que sacar esto como sea. Es como que así estoy, no sé, como que supliendo toda esa necesidad que uno tiene dentro, o sea, el problema que uno tiene. Pienso que está totalmente mal, o sea, tener anorexia, vomitar, o sea, es pésimo. Hay también ideas de tipo irracionales. Básicamente, esta sería una de este, un tipo de idea irracional, ¿no? El verse gordos cuando en realidad están extremadamente delgados. Es una idea de tipo excesivo, una idea de tipo irracional. Hasta ahora no hay una explicación lógica por la cual se puede decir por qué aparecen este tipo de síntomas, pero básicamente esto es lo que se da en este tipo de enfermedades. Fui una vez a la casa de mi papi, y a mí me encantaba la lasaña. Y habían hecho justo la lasaña ese día. Me pusieron el plato así de lasaña y yo vi y dije, o sea, dentro de mí dije, oh, Dios mío, o sea, esto me va a engordar. Y ahí, o sea, caí en cuenta que yo estaba en un problema. Como me dio tanto miedo, me puse a llorar. Y ahí ya mi papi y la esposa de mi papi dijeron, ah, algo te pasa, tienes un problema, o sea, tienes anorexia o algo. Y mi papi ya tomó cartel en el asunto y dijo, o sea, que teníamos que ir a algún lado para que me ayuden. Y, o sea, yo sí tenía miedo en el fondo y decían, no, yo no quiero porque yo así me siento bien, yo estoy linda así. Y de ahí vieron un centro de anorexia. Me sacaron de la U porque estaba demasiado flaca y no podía ya ni siquiera concentrarme, no me concentraba. Yo tenía psicólogos, tenía nutricionistas, tenía psiquiatras, pero eran varios psicólogos. Entonces ellos eran como que me sostenían. Y me explicaban qué es lo que me pasaba y me ayudaban a encontrar qué es lo que sucedía. Entonces ahí fue como que me sentí mejor. Y dije, sí, yo sí quiero estar bien. Nosotros tenemos que identificar primero, decir que esto es una enfermedad. Tratarla como un trastorno, como que trataríamos a una demencia, como que se trataría a una diabetes mellitus, como que estamos tratando una hipertensión arterial. Debe tener un tratamiento multidisciplinario. Es decir, que no solamente va a intervenir el nutricionista, el nutriólogo, el profesional de nutrición, sino que primero hay que identificar, tiene que haber una identidad, el por qué llegó a esto. El problema de la anorexia es un problema de identidad, un problema de la imagen corporal. Entonces se necesita que haya un tratamiento por medio de la palabra. Donde haya la posibilidad de que este sujeto que está allí atrapado en una imagen en la cual no hay correspondencia entre ella y lo que va a venir y su devenir, tenga la posibilidad de hablar, de decir, de poner en palabra aquello que está a nivel de conflicto, de angustia, de temor o de ansiedad. Como vi que subí, dije, oh, por Dios, otra vez estoy gorda. Entonces, o sea, el subir ya algo, dije, estoy gorda. Entonces dije, algo pasa, o sea, algo no estoy solucionando y por eso sigo así. Realmente el problema que hubo para que yo tenga anorexia ha sido porque desde pequeña mi mami y mi papi nunca estuvieron juntos. Yo me sentía súper insegura. Como que en la vida no tenía seguridad porque en mi hogar no lo encontraba. Entonces, ahí es como que uno busca algo a que aferrarse y decir, bien, o sea, aquí estoy genial. Entonces, con la comida, con lo que yo dejé de comer y verme flaca, fue como que decir, wow, o sea, yo tengo el control en esto. Sí, he querido al menos yo sentirme mejor conmigo mismo y he llegado así a bajar tanto de peso que ya hubo un tiempo en que no se me veía tan bien y se me notaban mucho los huesos, las costillas, todo, pero no se veía bien. Para mí se me veía bien. Yo me veía al espejo y me gustaba que estaba flaca, no se me veía nada así, pero otros no me veían bien y la verdad no estaba bien. La relación de hombres a mujeres es de uno a nueve, lo cual quiere decir que por cada hombre nueve mujeres pueden tener este trastorno alimentario. Los ideales, por ejemplo, a los cuales están sometidas las mujeres en nuestra sociedad, yo diría que son unos ideales demasiado exigentes. Tanto así que tienen que pasar por cuestiones vinculadas al trabajo, a la maternidad. Tienen que ser competentes y tienen que, a su vez, tener una figura que agrade socialmente. Es como una imagen que ponen así de una chica que tiene que ser delgada, porque así salen los modelos. Las actrices son delgadas. Ves igual así en revistas cualquier cosa, si hay algún artículo de verse bien o sentirse bien, es una chica siempre delgada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por motivo de los amigos, de los compañeros, que empiezan a criticar a la gente. ¿Qué ves? ¿Estás gorda? ¿Estás fea? Y uno se siente mal. Entonces, para que no le digan nada, para disimular, no empiezan a comer. En la escuela yo era más gordita. Entonces, me decían, ¡uy, estás gorda! Me criticaban. La primera vez que me dijeron, yo no empecé a comer. Y mami se dio cuenta. Y dijo, ¿qué pasó? Y se me llegaron al médico. Y ahí yo le conté la historia que me decían, gorda, que era fea, gordiflón y todo eso. Entonces, ahí me dijeron, no, que los consejos, que no le esperemos bola. Ya fui creciendo y ahí empecé a hacer ejercicio y ahí ya... Estoy bien. Pero si me llegan a decir eso, yo, ¡ay, ya, qué bien! Bueno. El discurso que se maneja es un discurso del consumo. Y el cuerpo también entra a formar parte de esa... de esa historia, llamémoslo así, de esa competencia. Lo cual está convirtiéndose hasta cierto punto en una especie de epidemia. Porque ya no son solamente las mujeres, también algo de lo que leía en Europa, ya comienza también la competencia a nivel de los varones. Mi nombre es Crissel González, tengo 17 años. Yo quiero ser modelo porque me gusta transmitir a las demás personas la confianza. Quiero dar a mostrar que no necesitas ser delgada, la típica modelo, sino que sientas confianza en tu cuerpo y que te guste lo que haces. En el Internet tú ves modelos que son delgadas, modelos de Europa, que son las modelos más delgadas de todo el mundo. Entonces tú te sientes como que acomplejada. Aunque tu cuerpo está bien, para ti no lo está porque tú te comparas mucho con las otras chicas y tú te haces creer a ti misma que tú no estás bien. En este modelaje hay esto de la anorexia porque nosotros vivimos reprimidas en un mundo del cuerpo perfecto. Del cuerpo perfecto que yo quiero ser como la modelo de Victoria's Secret. Cogen y piensan que dejando de comer o vomitando la comida, se comen, qué sé yo, un pastel y se comen... Y sí me ha tocado ver modelos que cogen y se toman las pastillas, las típicas pastillas que son para botar todo lo que es grasa. Y eso no está bien. Hay modelos que se mueren por esto de la anorexia. Tenemos que ver que también tenemos que estar nosotros bien y saludablemente. Porque algunas dicen bueno, yo quiero ser como tal modelo, pero todos no tenemos la misma contextura, la misma... o qué sé yo, el mismo cuerpo. Todos este tipo de páginas a las cuales acuden este tipo de adolescentes generan un sentido de identidad. Muchas veces las pacientes se sienten aisladas, no encuentran una persona que les comprenda, una persona que les entienda, que les apoye. Y claro, al ir a estas páginas al sentirse identificados primero porque se dicen ¡Ay, no he sido solo yo! Han tenido otros problemas. Las niñas, las adolescentes van a encontrar motivación en los mensajes como alcanza la perfección, ser delgada es sinónimo de éxito, yo pude lograr, yo bajé tantos kilos y lo pude lograr, tú también podrás hacerlo, ¿no es cierto? Evidentemente son blogs negativos, son sitios negativos en los que los pacientes se están fundamentando todo su entorno, están fundamentándose sus objetivos de manera equivocada. ¿Cómo evitamos que este tipo de información realmente afecte o llegue hacia los adolescentes? Va a ser muy difícil que tengamos como policía que estar ahí 24 horas, ¿no es cierto? A ver qué página te metes, cómo estás, ¿no es cierto? Todo esto mejoraría con darles un poquito más de tiempo a los hijos, a los adolescentes, ¿no es cierto? que los escuchen. Entonces, claro, si es que el adolescente, el adolescente ve que sí tiene un espacio en donde es importante, en donde es escuchado, en donde le toman en cuenta su opinión, no necesita buscar sitios en donde justamente están abiertos a todo tipo de opiniones y están buscando justamente que estos adolescentes se unan a estas páginas. Si es que tienen justamente un espacio en el hogar, no van a buscarlo afuera. A cerrar los ojos. Vamos a prender tu mente. Escucha y conoce un mundo dentro de tu cabeza. Educa Radio. Todos los días en tu emisora favorita. En un adolescente, la parte alimentaria sí influye en el estado de inteligencia. ¿Por qué? Porque los alimentos nos generan energía y uno de los principales alimentos que necesita el cerebro para optimizarse es la glucosa. Y la glucosa la obtenemos por medio de los alimentos y tenemos que hacerla por las tres clases de los alimentos grandes que tenemos, los tres grupos, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Porque muchas veces dicen, a mí me han dicho estas jóvenes, no doctora, yo no le quiero comer ni un pan porque el pan me engorda. No quiero comer nada de arroz porque el arroz me engorda. Entonces quieren tener solamente fuente de energía las proteínas. Donde las proteínas en nuestra alimentación solamente deben representar de un 20 a un 25 por ciento. Mientras que los carbohidratos representan del 55 al 60 por ciento. Porque están en una etapa de desarrollo, inclusive les afecta tanto hasta que tienen amenorreas las jóvenes. Tienen cese de sus menstruaciones. Ya no me concentraba. O sea, la profesora y el profesor que estaba a la frente hablaban y yo no captaba nada. Ya me confundía. No sabía qué bus tenía que coger. O sea, era como que, ¡guau! ¿Qué me pasa? Porque todo me afectaba. Todo. Entonces, alguien me decía, ¡Hola, poli! Y decía, ¿qué? ¿Ya me quieres ver gorda? O sea, estaba totalmente paranoica. Los padres deben estar atentos a este tipo de situaciones porque se ocultan, se esconden, van al baño, se quedan mucho tiempo allí. Hay unas preocupaciones, hay aislamiento, hay depresión. Entonces, es importante la palabra. Cuando ya bajé demasiado, ya no podía ni salir. Porque, por ejemplo, llegaban las 5 horas tarde y tenía que salir a casa porque me moría de frío. Ya no me interesaba ni siquiera salir, ni ver a mis amigos. O sea, más bien, agarré miedo. En el fondo, tenía mucho miedo a ser juzgada o a que salga algo mal y todos me señalen o hablen mal de mí o cosas así. Mi nombre es Fausto Alvarado, soy arquitecto y soy el papá de Paulina Fernanda. Ya habíamos visto antes que ella empezó a hacer una dieta con el objetivo de bajar de peso y como ella siempre fue muy disciplinada en sus cosas, pues le tomamos como que era algo muy natural en ella que quería adelgazar y no había ningún problema. Empezamos a a notar la baja de peso de ella en forma ya un poco vertiginosa porque dejó ya de comer casi todo. Se dedicó únicamente a comer verduras, frutas y agua. La reacción nuestra era en ciertos momentos de desesperación. tratábamos de persuadirle por las buenas, de conversar con ella, de hacerle ver las consecuencias que podría tener si ella continuaba sin comer, que su peso no era el adecuado, que ella estaba demasiado delgada. Pero al mismo tiempo yo trataba de mantener la calma y pensaba, bueno, esto tenemos que encontrar el especialista correcto y iniciar un tratamiento. La mejor cosa que podrían hacer los padres es buscar algún tipo de ayuda en dos sentidos. Una, para que ellos pudieran entender qué parte de ellos mismos pudieran estar interviniendo en este proceso. Y otra, para que la persona pudiera tener, la persona afectada directamente por el trastorno alimentario, pudiera tener la posibilidad de hablar, de decir. Mi hija, a pesar de que está dentro del problema, una de las cosas buenas es que ella acepta su situación. Ella sabe que está dentro de esto. Ella ya empezó, ya ha superado en ciertos momentos esto, sabe cómo superarlo. Es muy importante el que los papás les apoyemos, les demostremos que estamos con ellos, que entendemos su problema. Hay que tratar de no presionar mucho, hay que presionar lo menos posible en la cuestión de la comida y dejárselo eso en las manos de los profesionales. Y darles cariño, darles mucho cariño porque realmente el problema de ellos empieza por una carencia de algo y que generalmente son carencias afectivas. Son pacientes que obviamente en los cuales hay que trabajar mucho a nivel psicológico porque el hecho de que padezcan este tipo de problemas significa que de por sí ya tienen un problema de identidad, ya tienen un problema de personalidad. Ahora lo que busco es estar sana psicológicamente, o sea, ya realmente atacarle al problema y hacer todo lo que esté en mis manos porque solo está en mis manos. Yo les aconsejaría que en ningún momento se descuiden de sus hijos, de conversar con ellas, de preguntarles cómo están, cómo van sus expectativas, cuáles son sus sueños, cómo se sienten consigo mismas porque el problema de la anorexia empieza por una baja autoestima. Hay que tratarla como una enfermedad y sí he visto muy común porque yo he tenido el caso que hasta jóvenes yo las he ingresado aquí en el hospital, las he ingresado por su bajo peso, han sido ingresadas por la anorexia. ayudar más bien a que las personas encuentren una forma de valorar las capacidades de la formación, los aspectos intelectuales, los aspectos artísticos y que vayan más bien por el camino de lo que es la academia más que por el asunto del cuerpo. Enseñarles desde pequeñas que lo más importante es lo que tienen en su corazón, lo que tienen en su cabeza y no cómo se ven. Por gusto se van a dañar su juventud y pueden perder hasta la vida. Lo único que tienen que hacer es comer bien, hacer ejercicio, comer las horas adecuadas y seguir su vida tranquilo, o sea, que no se estresen porque igual si es joven tiene mucho por vivir. Que uno se ame en sí mismo, o sea, que no ponerle cuidado a lo que dice la gente, sino que uno ser como uno es, o sea, ya uno amarse, si uno es así hay que respetarlo. Yo creo que si es que yo ya supero realmente psicológicamente lo que tengo, igual ya el peso ya voy a querer realmente estar bien. Yo le diría una chica que pase por esto, que tiene que buscar ayuda realmente psicológica, o sea, en lo que le va a ayudar a salir porque lo que está teniendo ahorita es por un problema que hay dentro. Entonces, la ley tiene que ir a eso y así va a estar bien. Frente al abuso sexual, todos los profes pueden actuar. Cuando ayudas a prevenir, cuando detectas un caso, lo denuncias y brindas apoyo y protección a sus estudiantes, te conviertes en un superprofe. Algunos niños no encuentran en sus hogares el apoyo que necesitan y tú puedes hacer la diferencia. Conviértete en un superprofe e invita a tus compañeros a ser superprofes también. Ahora que lo ves, di no más. Somos la Televisión Educativa del Ecuador. Te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo.